¡Maria! Fuerza la que ella quiere, ella se deja, ella se deja. Me puso la fiesta, me gusta tu pareja, preparada, viste el copia, allí le metí a ella. Dame un abrazo, si te gusta eso, me la cuente. Un, dos, tres, dale un beso. Fuerza la que ella quiere, ella se deja, ella se deja, ¿Y en cualquier clase de suerte? Fuerza la que ella quiere, ella se deja, ella se deja. Fuerza la que ella quiere, ella se deja. Fuerza la que ella quiere, ella se deja. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La gente que canta, la gente. Fuerza la que ella quiere. ¿Cómo dice? La gente que canta, 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 la gente que Tocaito, toqueíto, robaíto, toqueíto, tocadito, tocadito, robaíto, robaíto, y toqueíto, robaíto, 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 yo lo quiero, robaíto. Vamos, vasos y... Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!